Este gobierno no caerá en el patrón del gobierno anterior de la persecución política. Nosotros no vamos a entrar a ese mezquino juego de perseguir a alguien. Aquí si alguien hizo algo indebido, por supuesto que tiene que ser sancionado y juzgado y si alguien presenta denuncias sobre eso, pues las denuncias tendrán su trámite y le tocará a la fiscalía darle seguimiento. Aquí no vamos a politizar la justicia. Ahora no tiene absolutamente nada que temer, ella actúa de forma correcta y va a seguir con su cercanía con la ciudadanía, que además son muy emotivos estos eventos de gobernadora de tu colonia, que sean momentos muy bonitos. La gente tiene la oportunidad de platicar con su gobernadora, que además es muy querida en Chihuahua capital, pero también fue así en Ciudad Juárez y en todas partes ha estado algo similar. Gracias. Gracias.